Música 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 Esa nena es su cintura, tiene mi rumbo, lleva el sabor de la tumba, tiene mi rumbo Música Te busco en la fiesta pa' bailar mi salsa contigo, te busco en el baile y tu no bailas mi salsa conmigo, güiro Te busco en la fiesta pa' bailar mi salsa contigo, te busco en el baile y tu no bailas mi salsa conmigo Música Está contento el pueblo, se acabó el tambor, beso mi salsa, es mucho mejor La salsa de ahora, la salsa de siempre, el que no la baila porque no la sabe, la estudia y la aprende y te repito Música Música Mi salsa contigo Oye, es que yo quiero bailar Mi salsa contigo Porque tiene un movimiento que a mi me pone a gozar Mi salsa contigo Oye, mulata me vuelves loco Mi salsa contigo Cada vez que te veo con tu movimiento se me rompe el coco Mi salsa contigo Oye, me acelera el corazón, me va a mandar pa' la tumba Mi salsa contigo Cuando veo a la mulata bailando la rumba, rumba, rumba Mi salsa contigo Ahora te digo Que está en esta rumba Mi salsa contigo Te repito, que está en esta rumba Música Mi salsa contigo Me dejó un voy de carabalí Mi salsa si es sin miseria y por eso yo la aprendí Si el compadre coge el quito Todo el mundo guarachando Y si yo cojo la flauta Los compadre echaran aquí otra vez Música 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 Ay, mamá me salsa tiene brillumba Batanga tiene brillumba Batanga tiene su barará Arará Ay, mamá me salsa tiene brillumba Y es por eso que mi rumba Tú la tienes que bailar Mulatona Música Música Te busco para bailar Mi salsa contigo Pero donde está metida Mulatona Que te busco Yo quiero bailar contigo Te busco para bailar Mi salsa contigo Ahí viene, mamá me pido Música 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 Mi salsa contigo Oye, es que yo quiero bailar Mi salsa contigo Porque tiene un movimiento Que a mí me pone a gozar Mi salsa contigo Te repito Que entra en esta tumba Música 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 Música